12, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 20 ¡Viva! 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 ¡Suscríbete! Conmigo, es mejor baño, y eso es lo mejor, es sufrir el amor, no lo hago por mí, no lo hago por mí, no lo hago por mí, no lo hago por mí. Vete, me gusta, que se quiera, que nunca pase a tu manera, por mi parte está perdido, cerca de Dios, tan cansado es conmigo, que es feliz. Vete, me gusta, que se quiera, 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 que se Sentió bien tu estrellas alrededor de ti No puedo luchar, me puedo decir Sentió bien tu estrellas alrededor de ti Has luchado tu corazón No puedo luchar, me puedo decir No puedo decir Si te voy a mudar, me puedo decir 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 Me gusta Me puede decir para sin poder soñar con el pasado en esta fe y que nunca morirá y que nunca morirá que nunca morirá pero no será será como tú quieras pero sí será tengo que esperarte ante mi nada más me queda recordado este sentimiento y voy a amarte así heces a mi fortuna este ser yo así será que tanto amor a paso está prohibido Y sigo muriendo por estar contigo Una gana sin ti La fortuna que sin poder estar Fui tan fuerte y sin poder tocar Al mismo deseo Una gana mirada Una gana sin ti Estoy impresionado de este gran país Muchas gracias ¡Qué nerviosa! ¡Qué nerviosa! Y a veces cantaré Porque no podrá la ilusión No te quiero morir No darás con tu amor No te quiero morir No darás con tu amor No te quiero morir 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 No sabemos ni el porqué Porque el amor se está muriéndolo Nace el manto que te arrepentí Tantas parejas que se amaron Tantas parejas que se amaron Tantas amores se encuentran Todas las canciones Nunca te olvides de mi Tal vez me olvide de ti Suponga olvidar esta vez, como yo nunca imaginé, esta vez te daré tu piel. Cada momento, cuando estés, entrarás por tu lugar, algún recuerdo que será, un recuerdo que será, un recuerdo que será, un recuerdo que será. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!